Joana Punuñanco, presidenta de la mesa PESPI de Chabra Cawin, celebrando o conmemorando este Día de la Mujer Maipuche Huiche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mari Mari, don Álvaro y acá la señorita. Muy contenta el día de hoy de recibirlos acá y de que hayan asistido en esta invitación. Y claro, el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena y de nuestro Chabra Cawin, la Mujer Maipuche Huiche. Así que queremos agradecerle a todos y ustedes han visto la bastante concurrencia, ¿cierto? Y participación de varios, por ejemplo, del colegio, las ñañas, las lamuen, que han presentado su trabajo en telar. También los recuerdos que tenemos acá para entregarle a nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy. La Mujer Maipuche Huiche es el pilar fundamental de la sociedad como corresponde. Así es. Si usted se da cuenta, desde la mujer en general, ¿cierto? Pero nosotras como Maipuche Huiche tenemos una esencia mucho más bonita en ese sentido porque estamos conectadas en muchos sentidos, a través de la alimentación, que es el cumillal, a través del laguen, que es la medicina maipuche, a través de la espiritualidad, en la cual nosotros estamos conectadas, es decir, espiritualmente, para poder sanar nuestros dolores, a través de la conversación de un nutram. A través de eso, nosotros, como Mapuche, tenemos una esencia. Y eso lo tiene cualquier mujer, cualquier mujer que tiene una cultura. Hoy día también se entregaron reconocimientos a varias ñañitas por su trabajo que han hecho tanto en la Mesa Pepe como en otros ámbitos, como en la artesanía. Vimos también un desfile con los trabajos que ellas mismas habían hecho. Así es, sí. Bueno, la Mesa, en eso, igual es muy, digamos, con mucho cariño, digamos, se preocupa por las ñañitas que participan, ya que ellas son líderes, son presidentas de asociaciones, por tanto, la Mesa se preocupa también de que ellas puedan esparcir su conocimiento, puedan desarrollar sus habilidades, que es lo más importante, ya que desde ahí nace el hecho de que todo lo que ustedes ven a través de la artesanía es creado a través de sus manos. Y la idea es que las ñañitas puedan seguir aprendiendo, puedan seguir desarrollándose y desarrollando habilidades. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Johanna. Entonces, para Pailo, Álvaro Torres, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, en particular, el día de hoy, Mujer Mapuche Huilliche del Chagoracahuí, o Sorna. Para Pailo, Álvaro Torres, buenas tardes.